Y también más misteriosos, sobre todo por su muerte prematura y nunca aclarada del todo, es Marilyn Monroe, que, ustedes saben, ha llegado al cine en diferentes versiones, pero en esta oportunidad vamos a ver el adelanto de una de las películas más esperadas del año. Blonde, rubia, una historia en donde la actriz española cubana Ana de Armas se pone en la piel del mito. Y miren qué bien lograda que está realmente. Una película que reimagina, basado en una novela, cómo fue la vida de Marilyn Monroe en los momentos menos conocidos, los de intimidad, su relación con Arthur Miller, con Joe DiMaggio y con Kennedy, por supuesto. Impresionante. Las primeras imágenes son elocuentes. El blanco y negro ayuda también para, justamente, pensar en una de las biografías fílmicas más esperadas de este 2022. Va a llegar a la plataforma Netflix en diciembre.